Estos asientos de acá tienen un truco, lo descubrí con el Dreamliner, el avión se hace más angosto en la parte de atrás, y estos asientos solo son de dos en vez de tres, la ventaja que tiene es que justo aquí, ahí, cabe alguien acostado perfectamente, se los digo por experiencia. Y estamos a punto de abordar, mi avión favorito, un 747-400. De British Airways, estamos muy emocionados, porque en el personal este es mi favorito, lo que es el de British y el de KLM, son los que me gustan más. Son mis dos super favoritos, por su diseño, el color, vaya el avión es el mismo, son 747-400, pero como está el diseño de la carrocería, la pintura, eso es lo que nos gusta, nos gusta bastante. Entonces, vamos a ver que tal nos va, tenemos en la fila 49 hasta atrás, nos vamos hasta atrás, pero tenemos ventanilla, eso es lo bueno. Este es el avión. Hola. Gracias. Y aquí está su primera clase. Nosotros vamos aquí. Esto es business class. Terminal número 5, este es un vuelo en código compartido con nuestros socios comerciales, la red generadores e Iberia. Para ayudarnos a salir a tiempo, por favor, les pedimos que guarden con cuidado su equipo. Para nosotros no vamos de negocios, vamos de vacaciones, por eso nos toca atrás. Si, si hayan sido etiquetados, podrán guardarse debajo del asiento frente a usted. De entrada se ve bien la tapicería, se ven cómodos los asientos, se ven pachones. Con las tres cabinas de First y Clockworld, el área del piso alrededor de su asiento deberá quedar completamente libre para nuestra salida y nuestro despegue. Esto incluye bolsas, zapatos, revistas, periódicos, etc. Una vez guardado su equipaje, por favor, póngase cómodo, dejando el paso libre. Configuración es 343. Los aparatos electrónicos portátiles podrán utilizarse. Si tiene cualquier duda, por favor consulte a cualquier miembro de la tripulación. En estos momentos nos encontramos reabasteciendo de combustible en nuestro avión, por lo que les pedimos, mantengan sus cinturones desabrochados hasta que la siguiente cinturón de seguridad sea encendida. Muchas gracias. Y bueno, aquí es la primera vez que nos toca que nos desinfecten. Dicen que van a desinfectar la cabina. Esos son unos sprays que están rociando. Y que para que no se propaguen enfermedades de un continente al otro. O sea, de México a... Y no los llevemos a Inglaterra. Pero bueno, es la primera vez que vemos que nos desinfectan. Sí, nos están desinfectando. A ver, huele rico. Mínimo. Mínimo. Ya nos desinfectaron, ahora sí podemos irnos. Bye. Ahí va más. Ahí va más. Ya con ese spray ya la armamos, ya podemos irnos. Ya huelemos rico. Ya no huele a sudado. Y ya podemos llegar presentables con la reina de Inglaterra. Sí, es que es mesa. Es que es mesa. ¿Me siguen echando? Bueno, así nuestras aventuras en el British Airways. Bye. Vamos a comenzar a hacer el flight report. Bueno, de entrada. Ya lo había dicho, este es el avión que... De mis aviones favoritos. Por fuera. Por dentro, este... No va muy bien, que digamos. La verdad es que está súper justo. O sea, de las piernas un poquito más o menos bien. Pero la verdad es que los asientos están muy, muy, muy delgados. Maris es muy esbelta. Pero miren, o sea, está justito. La verdad es que yo estoy más... Soy una 6 más grande que Maris y estoy sufriendo. Me siento muy justito en el asiento hacia los lados. Este... A Maris le preocupa algo. Que las películas sean como las teles. De los 80's o de VideoVisa o de... O algo así. Porque no vemos conexiones de USB por ningún lado. No hay conexiones de corriente. La tele es de escasos... Cinco pulgadas. Una tele... Un phablet es más grande que estas teles. Este tiene controles aquí. Ahí es donde lo controlas. Hasta ahorita va ganando Aeroméxico. Va ganando Aeroméxico. Un detalle que nos gustó mucho es este. Este detalle... No lo habíamos visto en otro avión. Y está muy padre. La verdad es que sí te ayuda bastante. No sé si voy a explicarle a Maris. Este sistema súper tecnológico de los 80's o 70's. Ya se ven en el desgastado. Sí, la verdad es que se ve muy castillado. Pero bueno... A decimos de los asientos. La verdad es que están un poquito jorginados. A mí me gusta que estén como pachones. Como sillón orejón. Y prefiero yo siempre tela a piel. A mí en la piel no me gusta. Yo prefiero mil veces que sean de tela. Entonces... En cuanto a confort, se sienten bien. Vamos a ver qué tanto se... Ah, se inclinan bastante bien. Inclínese. No puede. ¿No puede? No puede. Doctora, don Maris. Pero yo ya me incliné. Se inclinan bastante bien. La inclinación se compensa un poco. El ancho está muy justo. Lo cómodo está rico. Este detalle es muy bueno. Las pantallas malas. Ahorita vemos el contenido. Espero que no sea como las pantallas. Igual de viejo. Y las gavetitas estas. Abres la gaveta y ya te queda menos espacio. A mí me queda súper justo aquí. Entonces la verdad es que... Híjole, va más o menos. Por dentro se nos queda retrobalo un poquito. Se compensan unas cosas con otras, pero... Pero lo que sí está mal, está muy mal de verdad. Seguimos informándolo. Ese es otro punto en contra. No tiene más que esa cosa que es como una pseudoventilita. Y lo he hecho. Nada más. Ni siquiera se puede cerrar. Se puede poner en High y en Low. Es eso lo único que tiene. La verdad es que sí está. Va perdiendo. Va perdiendo puntos. Lo sentimos. Los espacios para las maletas. Pues yo los vi normales. De hecho los de este lado. Los de aquí. Aquí puse yo mi maleta. Y eran más grandes que los de ahí. Los de ahí sí están más pequeños. Pero estos son muy amplios. Yo creo que hasta más amplios que los del Dreamliner. Entonces. Este es un puntitit. Medio punto a favor. Porque esos sí están chiquitos. Estos sí están grandes. Las gavetas para equipaje. ¿Qué más estamos viendo? Pues la verdad es que. Va perdiendo más puntos de los que gana. Vamos a hacer el unboxing. Para probar los audífonos. Bueno. Viene como una publicidad. Un sobrecito para que guarda los audífonos ahí. Pero ya vienen acá. Supongo que estos venían aquí adentro. A lo mejor. No sé. Esa era la idea. Pero ya estaban afuera. Ok. Y los audífonos. Vamos a ver qué tan cómodos están. Porque ahí sí reprobamos a Aeroméxico. Los de Aeroméxico. O fueron United. No recuerdo bien. No United me parece. Ahí lo ponemos en la descripción. Sí. ¿Cuál es los dos? Híjoles. Pues no se ven muy prometedores. Que digamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan cómodos están. Se sienten cómodos. De entrada se sienten cómodos. Y ya llegó la primer tanda de comida. Ok. Tenemos aquí. Un vasito de agua. Después. Un panecito. Una mantequilla. Para el pan. Una crema para cuando nos traigan el cafecito. Tenemos acá. Un postre. Se ve rico. Se ve bueno este postre. Una ensalada. Ya somos crudo y veganos. Su aderezo. Aderezo italiano. Y. La invitada especial. Está calientísimo. Me queme. Se ve bueno. Se ve muy bueno. Wow. Se ve buen ritmo. Ok. Recuperó puntos. Con la comida. Se ve muy buena. Sus. Cubiertos. Y. Una coquita. Bueno. Esta la pedimos. Pero. Al final de cuentas. Si no las dieron ahí. Ahí está la Maris. Entrandole. Y. Ya llevo. El siguiente. Emil. Que trae. Un panquecito. De hecho. Nos dieron a escoger. Si queremos. Omelette. O de sello de inglés. Y claro. Que escogimos. De sello de inglés. Tomatito. Papa. Tocino. Chichichicha. Salchichicha. Cremita. Para el café. Un juguito de naranja. Y. El cafecito. Ese es el desayuno de inglés. Jitomato. Tocino. Y cerchicha. Ya terminamos nuestro desayuno. Y. Eso es lo que quedó. Quiere decir. Que estuvo bueno. Dice Maris. Que le faltó una salsita. Pero en general bien. Y. Hasta ahorita. Puntos buenos. Puntos malos. Vamos a recapitular al final. Pero este. Otro punto que no hemos. Comentado. Que creo que es bueno. Es. Alfred. La verdad. Se está rifando Alfred. Muy atento. Muy. Muy formal. Y ahorita ya va a pasar Alfred. Ahorita van a ver a Alfred. Y. Ya casi estamos por llegar. Esta es la pantallita. La verdad no hay mucho que destacar de la pantallita. La pantallita son putas manos. Una resolución muy fea. Muy chiquita. Pero. Pudimos dormir. Gracias a que no teníamos una buena pantalla. No había mucho que ver. Así es que nos dormimos. Y ahí viene Alfred. Miren. Aquí ven Alfred. Alfred. Entonces. Alfred. Son puntos buenos. Nos atendió muy bien Alfred. La pantalla no hay mucho que destacar. Miren. Tienes películas. Nuevas. Nuevas. Tiene algunos títulos. Hay nuevos. Este. La de Batman Lego. La de. Rouge One. De Star Wars. Pero la verdad es que. La resolución. Y el tamaño. No. No. No motiva. El audio se oye muy bien. Sus audífonos. Y su. Su. Este. Su audio. Como se escucha. Se escucha muy bien. Es de los mejores que. Que nos ha tocado. Yo tenía duda. Porque yo use los audífonos que te dan. Ok. Y. Luego son raquíticos. Como. Creo que fue United. En United. Malísimos. Pero aquí muy bien. Sus audífonos. Y su audio. Muy. Muy. Muy bien. Pero lo que si. No coopera. Es la tele. Entonces. Hay algunas. Teles. De series de tele. Audio. Y los. Del viaje. Los mapas. Hay una. Un canal. Donde te dice. Las llegadas. Te dice. Algunas. Cierta información. Del vuelo. Pero pues no. La verdad es que. Pues no. No este. No motiva mucho. En la pantallita. Entonces. Muchos puntos malos por ahí. Y se compensa. Porque pues te da más. Chance de dormir. Generalmente Maris. Se la pasa viendo pelis. Todo el vuelo. Pero esta vez no vio pelis. Se durmió. Se durmió. Se durmió. Ocho. Ocho de nueve horas. Y en la hora. Media hora para comer. Y media hora para desayunar. El vuelo fue de nueve horas y media. Al final. Le metió turbo. Y en vez de diez horas y media. Hizo nueve horas y media. Entonces. La hora. La hora. Hora y media. Que le quedó a Maris. Fue este. Su desayuno. Y su comida. Y mínimo durmió sus ocho horas. Mínimo. Eso es bueno. La verdad que el vuelo en general. No sé. Tengo que recapitular bien mis puntos. Tiene cosas muy malas. Pero. Pues. Pues. No se nos hizo nada largo. Eso creo que. Eso creo que es lo que vale mucho el final. Pudimos descansar. Influyó mucho que en el asiento del medio. No venía nadie. Yo venía en el asiento de la ventanilla. Maris venía en el pasillo. Y este venía libre. Yo creo que se me hubieran venido ocupados. Si hubiera sido. Otro. Otro. Otro cantar. Pero. 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 Que haya venido. Este vacío. Ayudo bastante. Porque el ancho de los asientos. No es nada bueno. Ese es uno de los. Puntos más. Que. Yo pondría. De los. Piorcitos. Se sentí que es muy. Muy angosto. Casi. Casi del tamaño de los de AirAsia. Que por ahí. Vamos a dejar. En la descripción. Videos. Nuestro vuelo de AirAsia. Estaban chiquitititititos. Esta cabecera. Le subió puntos. Te ayuda mucho. Para poder descansar. No me había tocado. Ver una cabecera. Así de cómoda. Me han tocado. Unas que se hacen así. O que están un poquito. De este se hace. Así. Y ya está como. Suavecita. Pero esta. Si mueve un poco lo de esto. Incluso mejor. Porque esta es muy aguada. Entonces esto se sube. Y esta se mueve así. Y la verdad es que esta es. Súper cómoda. ¿Verdad Maris? Muy 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 cómoda esto. Subió puntos. Para poder descansar. Ahí está la prueba. Así la Maris. No se. No anduvo cabeceando. Se pone esto. Y esto es muy rígido. Y se acomoda. Se acomoda muy bien. La verdad esta cabecera. La mejor. Que nos ha tocado en un vuelo. Bastante. Bastante. Práctica. Funcional. Y cómoda. Y te acomodas muy bien. En tu asiento. Otra cosa también. La reclinación. Es de los que se han reclinado más. Eso también es una gran diferencia. Dreamliner ahí. Pelas. No tiene nada que hacer. El Dreamliner se reclina. Yo creo que la mitad o menos de la mitad. Este está. Bien. Bien. Yo lo único que insisto. Es muy delgadito esto. Para los que somos big size. Esto si. Sufrimos. Ahí en fuera. Bien. 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 No es tan pachón. Pero si está. Si está cómodo. Me gustan así. Pachones. Porque el Dreamliner. Ya son obleas. Y eso. A mí no me gusta. Tela. Bien. Los asientos en general. Híjole. Si tan solo fueran un poquito más anchos. Estarían excelentes. Vamos a ver un rondín. A ver si se puede. Les dije que Alfred es la onda. Estos asientos de acá tienen un truco. Lo descubrí con el Dreamliner. El avión se hace más angosto. En la parte de atrás. Y estos asientos solo son de dos. En vez de tres. La ventaja que tiene. Es que justo aquí. Ahí. Cabe alguien acostado perfectamente. Se los digo por experiencia. Entonces ahí está el tip. El tip del viaje. Ahí en esos asientos. Me tocó venir acostadito. En un Dreamliner. Esta es la parte de atrás. La parte de atrás. Hay uno. Dos. Tres. Cuatro baños. Y este cuartito de acá. Que debe ser del crew. No me había tocado hacer un cuartito. Independiente del crew. Y este es el bañito. Está bien chido el bañito. Digo es una tontería los baños. Yo bueno. Los ando grabando. Pero este es de los machos que me ha tocado. Está muy chiquitito. Pero se ve bien acondicionado. Bien diseñadito. Ahí salí yo. Estoy todo greñudo. Vamos. Casi a diez horas de vuelo. Pero mire. Este es el mini, mini, mini bañito. Hay uno que no está tan sucio. Perdón por eso. Listo. Vamos a ver. Ahí es. Ah. Este es un detalle bueno. Esa ropa lo vi. Pero no había visto que están los vasitos. Nos podemos tomar agüita Otro punto extra Y otro detalle que está interesante En estas hay algunas que tienen como una rejita Para que no se te vengan las cosas encima A ver si te agravamos una Una rejita que va ahí arriba Y ya vi Ya vi que era esto Donde vienen los audífonos Yo pensé que esta bolsita Y nos metían adentro pero no había leído Y es que es una campaña que tienen Para Save the Children De British y Avis Entonces aquí tomate esto donativo Y lo vas a entregar ahorita que lleguemos Aquí Y lo vas a entregar Adentras un sobrecito y ahí metes el Fear of Lies Save the Children British Avis Save the Children Y ahí viene el Alfred otra vez Es bueno Es bueno ese Alfred Me lo quiero llevar a la casa Como Batman Ya vino Ya vino a checarme Nos cuida Alfred Me lo quiero llevar De recuerdo al Alfred Va a sentirme como el Batman Nos pusieron un patrón de espera A dar vueltas Y ya vamos por la tercera vuelta Nos están dando el City Tour Desde las alturas ... ... ... ¡Gracias! 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 Y esas de allá son las rejitas donde guardan la maleta, a ver si se ven esas de por allí y aquí se ven las bajas y si no te vienes ajá, entonces ese detalle está... yo no lo había visto en otro avión ya está bueno ese detallito porque así ya abres y ya ves si no se te viene encima la maleta y ya entonces ya la quitas y ya bajas tus maletas esto sigue siendo claro ese turista vamos a ver si nos dejan subir para conocer la parte de arriba ¡Gracias! ¡Gracias! nunca había subido la parte de arriba y este es mi vión favorito ¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! Es mi primera vez en la opción. ¡Ah, es bueno! ¡Hola, Simon! ¡Hola! Este es mi avión favorita. Sí, es un buen avión, ¿no? El 747 es el... No puedes detenerlo. Sí, el design. Me encanta este avión. ¿Bien flota? ¡Bien flota! ¿Quieres tomar una foto ahí? ¡Ah! ¡Gracias, gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, hola! ¡Miren! ¡Ay no más! Esta es la cabina. De un 747. Que hubo? Un poco, un poco, un poco. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Este es mi favorito. ¡Bien! El mejor 747. Es es el mejor. ¡Sí! Muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias. Te voy a ver. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Yeah. Listo. Ahora sí. Ya estoy realizado. El mejor avión. Gracias. Thank you guys. You didn't really shake it. Bien, bien, bien. Listo. Thank you, bye bye. Thank you. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y este fue. El. 747. 400. Mi avión favorito. Y ese de ahí. Fue nuestro avión. Chulado. Soy fan de ese avióncito. A ver si podemos hacer otra toma donde se vea completo. Prácticamente ese es nuestro avión. O así era nuestro avión. Estaba del otro lado. Pero es un 747. Miren nada más. Qué chulada. Qué chulada de avión. Le gana al A380 para mí. En diseño. El diseño es mi favorito. De todos. Miren diseño es mi favorito. De todos. Miren. Los que han escapado. Las personas. Los que han escapado al A380. Me ini. El diseño es mi favorito.